La princesa Twilight Sparkle. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Eres una princesa ahora. ¡Acéptalo! ¡Se robó mi corona! ¡Alto! Recuperar tu corona. Sin ella, los otros elementos de la armonía no tienen poder y Ecuestia se queda sin uno de los medios de defensa más importantes. ¿Entiendes la importancia de tu labor? ¿Cómo se ve lo demás de mí? Creo que así no es como la nueva tú deberías. ¿Qué soy ahora? Mi magia no está funcionando. Debe ser nueva aquí. Ellas te recuerdan a tus amigas de Ponyville. Tienes razón, Spike. Si quiero recuperar mi corona, tendré que convertirme en princesa del baile de otoño de Canterloff High. ¿Cómo planeas hacerlo exactamente? ¡No tengo la menor idea! La magia de la amistad no solo existe en Ecuestria. Está en todas partes. ¡Esas son mis chicas! ¿Ese perro habló? ¿El perro parlante es lo raro en todo este asunto?